Música Ya la gran mayoría de nosotros ha podido leer los últimos capítulos del manga Rising Sun y hemos visto mucho más de lo que puede hacer Mikael Ya estamos en un punto en el que, si bien aún no lo vimos jugar contra Japón y aún tenemos algunos misterios alrededor suyo creemos que podemos dedicar un video preliminar sobre este jugador del cual nos han pedido tantas veces información y lo haremos el día de hoy Se sobreentiende que, todo lo que digamos hoy podría quedar obsoleto luego de terminado el partido contra Japón ya que podríamos tener revelaciones que hoy no imaginamos Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal Son una gran ayuda para nosotros Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click a los enlaces de la descripción Sin nada más que agregar, comencemos con el video contando todo lo que sabemos de Mikael hasta el momento 1. Existe la posibilidad de que sea huérfano No sabemos mucho de su pasado y tampoco de su familia Pero sí se nos da a entender que fue criado en una iglesia rodeado de otros chicos con los que jugaba el fútbol Entendemos que es altamente posible que, si vivía en dicha iglesia Takahashi nos quiera dar a entender que Mikael no tiene padres Tal vez busca darle una figura más cercana a lo divino que a lo terrenal Dejándolo totalmente alejado de cualquier atadura, como podría ser la familia 2. Inicialmente tiene una gran devoción a la religión católica Y siendo niño, solo deseaba ser sacerdote al llegar adulto Él aprendió a jugar al fútbol gracias al obispo Juanito Y le tiene gran respeto y estima a causa de esto En una prueba que realizó para el Barcelona Infantil Fue ampliamente superior a todos los niños Ninguno logró sacarle la pelota Y ya algunos lo describían como un ángel en el campo de juego A pesar de haber recibido una oferta por parte de Barcelona Sub-12 Debido a su gran habilidad Él la rechaza ya que su deseo es seguir enfocado en la fe y no en el fútbol 3. Su amistad temprana con Rafael y su terrible accidente A pesar de haber rechazado entrar al Barcelona Sigue jugando por un pequeño club catalán que no llegamos a conocer Yashi arma grandes combinaciones con Rafael Quien sería su compañero de equipo y selección cuando fueran adultos Debido a que su deseo era avanzar en su fe y convertirse en sacerdote Se traslada a la abadía de Montserrat Aunque sigue jugando el fútbol con Rafael Aquí es donde sucede lo que lo marcaría de por vida Ya que en un partido realiza una entrada a un rival llamado Saúl El cual se golpea de tal forma que termina perdiendo totalmente la visión Sintiéndose totalmente culpable Micael decide abandonar el fútbol y no volver a tocar el balón nunca más Y es algo que cumple por muchos años 4. Micael como adulto Habiendo pasado 10 años desde el momento en que abandonó el fútbol El obispo Juanito se encontraba muy débil ya Y por causas de su edad estaba a punto de fallecer Este, que lo conocía mejor que nadie Sabía que Micael seguía cargando con la culpa de aquel accidente Y que esto lo había apartado de su más grande amor Que era el fútbol y no la religión Ya que, a pesar de ser muy devoto Él podía ver la verdad dentro suyo Por lo tanto, su último pedido para con él Fue que siga sus sueños Que no sacrifique su futuro Por algo que había sido accidental e imprevisible 5. Micael va al primer derbi Disputado entre Subasa y Natureza Haciéndole caso al pedido del obispo Juanito Micael decide darle una nueva oportunidad al fútbol Y decide ir a ver el derbi español En este caso, sería el enfrentamiento entre Subasa y Natureza Siendo parte de los equipos españoles Micael lleva la foto del ya fallecido sacerdote al partido Ya que él jamás pudo ir a ver un encuentro del Barcelona contra Real Madrid Y esta era su manera de darle un homenaje 6. Su primer encuentro con Sanae Micael conoce a Sanae antes del primer clásico Ya que ella, junto a Yukari y Pinto Fueron a rezar a la iglesia de Montserrat Y en una situación Donde casi se cae el balón de Pinto por la colina Micael logra rescatarlo y hace malabares con él Aprovecha el momento para devolver la pelota a su dueño Y le dice a Sanae que dos ángeles la protegen Haciendo alusión a sus futuros hijos Luego le regala un rosario que le ayudará a ella y a su familia 7. Su primer enfrentamiento con Subasa Después de ver el duelo entre Natureza y Subasa Sus deseos por jugar al fútbol regresan Y decide que romperá su promesa de no volver a tocar un balón Sus ganas para practicar el deporte eran tantas Que volvió a entrenar y fue a correr al circuito de Montjuic Y allí se encuentra con Subasa Quien también hacía sus rutinas Micael decide desafiar al japonés y logra superarlo totalmente en carrera Su velocidad fue ampliamente superior El español llega a la conclusión de que este encuentro ha sido la voluntad de Dios Y lo interpreta como otra señal que le indica que debe volver a jugar al fútbol 8. Las habilidades de Micael En la previa al clásico español En camino al estadio Micael demuestra en tres ocasiones sus habilidades Primero comienza utilizando su pelota como transporte Parándose sobre ella Y avanzando con el impulso que le da al golpearla por detrás Digamos que la utiliza como tabla de surf o skate Luego, cuando un niño pierde el balón Y este, al intentar recuperarlo Pudo haber sido víctima de un accidente de tránsito Decide utilizar su propia pelota Para golpear la que fue hacia la calle Y hace que cada uno de los esféricos vuelvan a las manos de sus dueños Evitando una tragedia En otro momento Golpea con el balón a un globo que se había escapado de las manos de una niña Para hacerlo explotar y salvar un juguete que tenía atado Y así que su dueña pueda recuperarlo Ver el partido completo y el gran duelo de las estrellas de cada equipo Lo hace ver que el fútbol es divertido Y allí es donde termina de decidirlo Volverá a jugar al fútbol 9. Su enfrentamiento contra la natureza Gracias a sus grandes habilidades Su regreso al fútbol se da rápidamente Y es fichado por Numancia gracias a la intervención de Rafael Quien ya pertenecía a dicho conjunto Al poco tiempo de unirse al equipo Debe enfrentarse al Real Madrid Donde se nos explica que logra anular los ataques de natureza Y gracias a esto Terminan ganando el partido Y dejando el merengue En el segundo puesto de la tabla de posiciones 10. Enfrentamiento contra Santana Al igual que contra el Real Madrid Micael es el encargado de anular a Santana En todo momento Durante su enfrentamiento contra el Valencia Por lo tanto Ha demostrado tener la técnica defensiva suficiente Para detener a dos grandes jugadores brasileños En enfrentamientos 1 a 1 Participación en Rising Sun Para la selección olímpica Contra Camerún Logra derrotar con una entrada A Etau y Moamba Los jugadores mayores del conjunto africano Y luego utiliza su técnica de deslizamiento Para finalmente realizar un tiro de larga distancia Que logra dejar una estela con forma de dragón Algo que solo podía lograr Shoshunko Pero utilizando su famoso contrarremate Cosa que no fue necesaria en esta ocasión Por su propia voluntad Hizo que el balón golpee en el travesaño Para que el rebote sea interceptado por Fercio Torres Quien anota el gol Su selección termina ganando 3 a 0 Gracias a participaciones de Micael en todas las jugadas Contra México El jugador español Se contiene durante el primer tiempo Pero despliega todas sus habilidades en el segundo Mostrando técnicas de otros jugadores Buscando imitar a Subasa Quien se apropia de las técnicas de otros Pon en juego la chilena de Subasa El contrarremate de Shoshunko Y realiza un Tornado Row Raishushut Por lo tanto Es capaz también de imitar disparos de jugadores como Rio Magino Hyuga O Santana con gran facilidad Finaliza con una victoria de 6 a 2 Con doble hat-trick de Micael Habilidades sobrenaturales de Micael Durante diversos momentos Se plantea a Micael como un ángel o demonio Capaz de cosas casi sobrenaturales Y no solamente en lo referido al campo de juego Sino también fuera de él En lo que refiere al fútbol Ya hemos hablado de lo que es capaz Pero más adelante mencionaremos sus técnicas Pero por fuera del campo de juego Ha sido capaz de tener Premoniciones O de adivinar determinadas jugadas Por ejemplo Viendo dos ángeles acompañar a Sanae En clara referencia a su embarazo También pudo sentir que algo malo sucedería En el partido con Mizugi Y cuando recibe el disparo de Schneider en el pecho Y su corazón se detiene Él comienza a rezar y pedir por su recuperación Casi tratando al autor de hacernos entender Que él intercedió para volver a la vida al jugador japonés Finalmente También predijo que México presentaría un nuevo patrón de ataque Que le permitiría anotarle dos goles a España Cosa que finalmente sucedió Técnicas de Micael Ahora pasaremos a nombrar las técnicas que ha mostrado este jugador Ya sean propias o copiadas de otros jugadores Y también mostraremos aquellas que ha desplegado en Dream Team Deslizamiento Angelical Este nombre se lo da Dream Team Pero aparece en el manga también Es una técnica en la cual se para sobre el balón Y le da impulso con un golpe desde atrás para avanzar Utiliza la pelota como una especie de plataforma móvil Disparo No Pressure Es un tiro que toma tanta potencia Que logra formar un dragón Al igual que el contrarremate de Yuyunko Pero sin la necesidad de buscar un rebote Aparece en el manga pero no le da el nombre Si lo hace Dream Team Pase No Motion Espera el momento exacto de forma silenciosa Para efectuar un pase preciso a través del campo de juego Aparece en el manga Dream Team le da el nombre Barrida No Motion Es una técnica que utilizan las olimpiadas para detener a dos jugadores a la vez Aparece tanto en el manga como en los juegos Pared con Rafael Mostrando los grandiosas que son sus habilidades en conjunto Rafael y Mikael avanzan por el campo contrario Dejando atrás a todos los rivales Overhead Kick Esta técnica la realiza en su partido contra México Imitando el disparo insignia de Tsubasa Tornado Row Right-Shoe Shoot Aquí Mikael logra utilizar las técnicas de Santana, Ryomagino y Hyuga al mismo tiempo Al tratarse de disparos similares También podría aplicarse al Skywing Shoot Contrarremate de Shoshunko Mikael provoca un rebote en la defensa rival Para golpear el balón nuevamente y hacer aparecer un dragón Demostrando que también es capaz de imitar al jugador chino Para finalizar Todos sabemos que estamos a puertas de iniciar un gran desafío Y será el partido entre Japón contra España Por lo tanto Pasamos a dejarles lo que nosotros creemos que podrá suceder Nuestras teorías O intentos de predicciones para este gran encuentro Está de más Decir que podemos equivocarnos en algo O en absolutamente todo Ya que no vemos el futuro 1. Gana España Y las revanchas contra Mikael en la Champions League Suponiendo que pasó un equipo más grande de España O también puede darse la revancha en un eventual mundial de mayores Lo vemos poco probable Ya que Takahashi ha hecho ganar a Tsubasa Absolutamente todo torneo en el que participó Y luego de 40 años No creo que sea muy probable Pero uno nunca sabe lo que el autor piensa 2. Hay un gran enfrentamiento entre Tsubasa y Mikael Y por algún problema referido a su personalidad demoníaca Tsubasa lo evangeliza y baja su ritmo de juego Tal como ha pasado antes con jugadores como Levin, Santana o Hyuga Tal vez avanzando en el partido Comienza a darse cuenta de sus errores Y baja su ritmo de juego Que provoca algún problema en particular 3. Habrá un gran duelo entre Mikael y Mitsumi Que será suplente Y entrará para poder enfrentarlo y detenerlo Ya que se hizo un vínculo entre ambos con lo ocurrido en el partido contra Alemania Vemos esto como una posibilidad 4. Con Genzo lesionado Este partido será una goleada a favor de España Y Japón deberá, en manos de Tsubasa Anotar más goles para ganar Por lo tanto, será similar al enfrentamiento con México En el World Shoot Posiblemente, cada equipo anote al menos 4 o 5 goles 5. El partido será una serie de copias de técnicas entre Tsubasa y Mikael En un enfrentamiento muy duro Similar a lo ya ocurrido cuando jugó contra Santana Recordemos que Takahashi dijo en una entrevista a inicios de año Que tenía grandes esperanzas puestas en el enfrentamiento Que tendrán ambos jugadores Obviamente, pueden suceder muchas más cosas que no podemos imaginar Y por ahora solo nos queda esperar para saberlo Y hasta acá llegaremos el día de hoy con este video Esperemos que les haya gustado Si tenés alguna otra teoría para el partido que se viene Dejala en los comentarios Agradezco una vez más a nuestros suscriptores Premium Por colaborar con el canal Este video va dedicado a todos ellos Si te gustó este video No olvides suscribirte, darle like y compartirlo Es una gran manera de colaborar con nosotros Sin nada más que decir Por ahora me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye-bye.